Ahora hay que prepararse para un próximo clásico el día sábado en el Estadio Monumental. Los dos necesitan imperiosamente sumar. Uno, Barcelona para ganar confianza, para tomar oxígeno, para empezar una nueva etapa y el MLEG por supuesto para seguir peleando hasta el final un lugar evidentemente privilegiado que es llegar primero y no tener que disputar la final del torneo. Este sábado se disputará una edición más del Clásico del Astillero cuando en el Estadio Monumental Barcelona y MLEG estén frente a frente para romper la paridad histórica. En la estadística general de los Clásicos del Astillero, ambos equipos cuentan con 58 victorias y quien obtenga el triunfo pasará a comandar esta lista. Para esta ocasión los momentos y los objetivos de eléctricos y toreros son totalmente diferentes mientras que el MLEG ya se ha asegurado su presencia en la final. Con un triunfo seguirá en la pelea por ganar el campeonato sin necesidad de una final. Barcelona perdió cualquier posibilidad de luchar por el campeonato centrándose únicamente en el boleto a Copa Libertadores América. Los últimos ocho encuentros de Barcelona han sido una pesadilla. De los últimos 24 puntos que disputó solo pudo conseguir dos gracias a los empates ante Espoli y la Universidad Católica. El resto solo fueron derrotas, incluidos tres consecutivos en el Monumental ante el Nacional, Deportivo Cuenca y Espoli. Por su parte el MLEG ha demostrado estar en gran forma. Si bien está a nueve puntos de líder, tiene aún tres partidos por jugar y de ganarlos estará cerca de ganar la etapa y automáticamente el título. En cuanto a ritmo de juego, ha ganado sus últimos tres partidos disputados en el torneo a Olmedo, Liga y Macará. ¡Gracias!